¡Buenas alegrías! Mediante un video, los habitantes de los diferentes recintos a lo largo de la vía aventura advierten a los delincuentes que saldrán a hacer patrullajes constantes ante la inseguridad que se vive en esta zona, que antes era turística pero hoy sufre los estragos de la falta de intervención de las autoridades. Los antisociales han generado tal temor en los moradores que algunos prefieren no salir de casa o si abandonan su vivienda llaman a un familiar para que resguarde su hogar hasta ellos volver. Se han el favor de siempre estar pendientes en las vías de esta vía grande, vía aventura al menos. Antes se vivía cada rato la gente dentro de su bicicleta y venía, ahora ya muy poco, muy poco. Yo a mi casa, si yo me voy, mi hermano tiene que quedarse. Si él se va, yo me quedo. Las autoridades informaron que están trabajando para volver a recolocar el sistema de iluminación de la vía para contribuir con la seguridad, pero hasta que esto suceda los habitantes y turistas siguen a la merced de la delincuencia, manifestó Nora Córdoba, quien circula a menudo por el lugar. El problema sobre las luminarias es muy grave, ya que personas de otros lados están ingresando y son personas que uno no se conoce y son que uno de verlos nomás da miedos. Hay personas que nunca se ha visto por aquí porque nosotros de aquí mismo nos conocemos. Las víctimas preferidas de los delincuentes son los ciclistas. Debido a esta situación, la mayoría prefiere practicar este deporte por las mañanas o tardes, pues varios de ellos han sido asaltados por las noches. A pesar de ir en grupo, manifestó Milton Medranda. La vía en la noche, la iluminación, todo eso y los constantes robos. Es complicado salir. Salen en grupos, pero igual también la delincuencia, sí. Y hay algunos amigos que les han robado ya bicicletas, compañeros que practican. Los moradores también reclaman la falda de patrullajes por parte de la policía y piden a las autoridades agilizar la colocación del alumbrado público en la vía, pues hasta el momento solo han sacado los postes de luz y dejado los agujeros.